Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues esta es la foto. Es la foto que ha provocado un escándalo alrededor de Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, y que, bueno, pues ha desatado una serie de críticas que yo creo que van mucho más allá de lo que realmente debería de importarnos, sobre todo por los antecedentes que hay entre Leonel Escalón y el técnico de la Selección de Argentina, y Gerardo Martino. Y las críticas pueden incluir el pobre desempeño del equipo mexicano en los últimos dos años, luego precisamente de la zarandeada de 4 a 0 que le dio la Argentina de Escalón y a Martino cuando le quitó su condición de invicto, incluyendo el pase de Araujo para cerrar el marcador. Desde entonces, el tri suma el mismo número de victorias, 18, que la suma de los empates y derrotas. O también podríamos preguntarnos cómo fue que la Federación contrató al técnico contra el cual la Selección comandada por Hugo Sánchez logró aquella histórica paliza de 6 a 0 en la Copa América de Venezuela. Las críticas sobre si debería estar en México viendo partidos de la Liga MX me parecen ociosas. Escuché a algún compañero decir que cómo es posible que en vez de ver partidos de la Liga, ande en Argentina, cuando todavía tiene 3 o 4 dudas de a qué jugadores va a convocar. Y la pregunta que más bien haría yo es otra. ¿De verdad alguien cree que Martino tiene dudas de a quiénes va a llevar a la Copa del Mundo? Scaloni además de todo, no solo fue su admirador, fue su compañero una temporada en el New Orleans y son amigos. ¿Qué tiene de anormal que se vean y platiquen entre ellos? Es cierto, estamos a 124 días de que se inaugura el Mundial y a 125 del debut del tri ante Polonia, pero seguimos pensando lo mismo. Si hay que cambiar de técnico, aún estamos a tiempo. Todavía faltan al menos 5 juegos amistosos contra Paraguay, Perú y Colombia en Estados Unidos y los duelos ante Irak y Suecia en España, pero criticar que está en Argentina por las razones que sean y que todo el mundo pida que esté viendo duelos de la Liga, de donde ya sabemos que saldrá menos del 50% de los convocados, me parece una auténtica ociosidad. Así que bueno, pues ahí están los antecedentes y por supuesto quedará para la historia ese 6 a 0 que le regaló el equipo de Hugo Sánchez al Tata Martino en la Copa América, que fue la mejor actuación que haya tenido en un partido de esta competencia en su historia el seleccionado nacional de nuestro país. Hasta la próxima. Muy buenos días en esta fresca mañana.